¿Cómo lo ha luchado, Laura? Como gato panza arriba. ¿Gato panza arriba quién es? No, no es una expresión. Ah, pensaba en un dibujo animado. Como gato en el tejado. Ah, sí, como gato panza arriba. Estoy aprendiendo siempre más cosas nuevas. Cada vez que vengo aprendo cosas nuevas. Hay tantísimos dichos en España. Algunas me flipan y las quiero decir yo. Te digo una cosa, mira, voy a montar un pollo. Pero a veces no la pongo en el contexto justo. Así que me han dicho, no, no has comprendido qué significaba exactamente. Estoy metida en todos los fregados.